Consumidas por el trabajo frente a la computadora o por películas y series en la televisión, muchas personas han desarrollado hábitos poco saludables durante la pandemia. Un reciente estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine indica que la falta de ejercicio se asocia con un mayor riesgo en caso de COVID-19 de desarrollar una forma más grave de la enfermedad y de morir como consecuencia de ella. El médico especialista en cardiología Eduard García se refiere a algunas consecuencias. El sedentarismo por una parte y el sobrepeso son factores de riesgo que aumentan, duplican la probabilidad de que una persona sufra de infartos al corazón, sufra de enfermedades cerebrovasculares. Aunque lo ideal para combatir el sedentarismo es dedicarle un tiempo cada día al gimnasio o actividades al aire libre, también hay ejercicios que resultan muy efectivos y se pueden hacer dentro de casa. Una buena actividad física que puedes hacer en casa son ejercicios funcionales, flexiones, saltos, zancadas. Y lo más importante, aparte de tener cierta actividad, tener un plan de nutrición y de entrenamiento acorde a la edad y a la persona. Si bien el estudio no aporta pruebas de un vínculo directo con la falta de ejercicio, los investigadores aseguran que las personas que habían estado físicamente inactivas durante al menos dos años antes de la pandemia tenían más probabilidades de ser hospitalizadas, de necesitar cuidados intensivos y de fallecer por COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.